Poblado el esfuerzo En los alegatos presentados durante el procedimiento, los propietarios de posible afectación sostenían que la petición era improcedente por ser los predios inafectables y por no reunir al grupo demandante el número mínimo requerido por la ley. El ingeniero Ricardo Gibson, inspector enviado por la Agraria, informó a esta que en el poblado residían 98 habitantes y entre ellos 32 capacitados. Sin embargo, en realidad, 8 de estos últimos no vivían en el esfuerzo. Más bien, no existía un poblado definitivo con este nombre. Solo se erigía una destartalada casa propiedad de Delfino Caballero y dos jacales terminados y dos por terminar. En esas cinco habitaciones, según el insólito dicho de los censados, de 19 familias, 12 vivían en la casa y el resto en los jacales, el comisionado propuso la negación de tierras por no existir poblado alguno en el lugar. Era tan evidente la tentativa de engaño que la misma propuesta fue avalada por el secretario general del Comité Distrital Campesino de la Primera Zona Ejidal. No conforme, la Comisión Agraria mandó al inspector ejidal Cayetano Reina a verificar los primeros datos. A él le resultaron, según su increíble informe, 110 habitantes, 21 familias y 43 capacitados. Pero no coincidió con los nombres, vecindad ni demás datos del informe de Gibson. Y eso motivó una tercera inspección, ahora por el secretario de la Comisión Agraria Mixta, que demostró la inexistencia del poblado y la vecindad de solo seis personas. ¿Qué había pasado? Los suscribientes de la solicitud ya contaban con tierra en el ejido Agua de Castilla desde hacía dos años. El gobernador Hugo Pedro González declaró la improcedencia de la petición el 3 de octubre de 1947, de acuerdo a lo asentado en el periódico oficial del Estado. Agradezco a quienes generosamente abrieron sus bolsillos para entregarme su apoyo económico en este enorme proyecto de publicar libros sobre Altamira. Ahora, hablaré sobre lo que no son. No son historias endulzadas de un mundo ideal. No son biografías o genealogías de personajes selectos ni cronologías centrados únicamente en sucesos de la villa ni en vidas de machuchones. No son colecciones de anécdotas, efemérides, hechos aislados o fotos de personas o edificios. No son textos de tijera y engrudo de recorta y pega. No están dirigidos a romper el prestigio de alguien en particular ni tienen una intención iconoclasta. Mis libros sí son de esta manera. Cuentan la vida social con sus visibles contradicciones y conflictos. Mis libros aluden a la gente sencilla, la que también hace la historia como protagonista, y aquí se escucha su voz y su nombre. Menciona los ejidos, congregaciones y ranchos, además de la villa. Mis libros expresan los procesos sociales, económicos y políticos de Altamira en el siglo XX. Mis libros presentan una redacción propia. Mis libros reflejan la actuación de los funcionarios públicos con sus contrastes, su empuje hacia el progreso, pero también sus asquerosos abusos impunes muchas veces. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Amigas y amigos, he publicado siete libros sobre Altamira. Aquí les presento a grandes rasgos cada uno de los siete. El primero, Altamira, en los años, en los 40. Este lo editó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el gobierno de Tamaulipas. 178 páginas incluye los temas campesinos, el cultivo del algodón, ejidos, cabildazos, un presunto tesorero corrupto, luz, escuela, aguas, policías, empacadora de carnes. Este libro está agotado. El siguiente de la colección forman, pues son cuatro ya de la siguiente década, Altamira, en los 54 libros. El primero es este que les muestro. Habla sobre tomateros, algodoneros, carboneros, reparto agrario, los ejidos Vega de Esteros, Aquiles, Contadero, Margaritas, Miramar, Cuauhtémoc, ejido Altamira y empacadora de carnes. 130 páginas está a la disposición. El siguiente también habla sobre actividades económicas. En este se incluyen los temas de la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco, la Fundación, Comerciantes, Oficios, Ganaderos, Salineros, de Lomas del Real, Campo Tamaulipas, Petroleros, PPQ o Dupont e Industriales. 160 páginas. Se encuentra a la disposición de quienes lo quieran adquirir. También sobre la misma década de los 50 en Altamira, este libro trata sobre gobierno, finanzas municipales, agua, luz, junta de mejoras, rabia, vacunas, cruz roja, transporte, daños del ciclón Hilda, maestros y escuelas. 148 páginas y está a la disposición de quienes quieran adquirirlo. El siguiente de la misma década, 1950-1960, gobiernos, actividades cívicas, influyentismo, impunidad, corrupción, roba vacas, policía rural, policía municipal, ejército, abusos de las autoridades. Las víctimas clamaban justicia. 142 páginas disponibles. El siguiente es un periodo de dos años, 1961-1962. Trata sobre elecciones, alumbrado, clubes, el cabildo destruyó el archivo municipal, teléfono de caseta, 144 páginas. Este libro está agotado. Y el último de los que he publicado es del periodo 1972-1974. Salineros, comerciantes, feminicidios, luz, agua, escuelas, maestros, asociación ganadera, empacadora, termoeléctrica, servicios públicos, clubes, carnavales, fútbol, atletismo y más 91 páginas. A la disposición de quienes guste adquirirlo. Aquí se encuentra, aquí en el video, los datos del WhatsApp y el correo electrónico. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Muy amables. Muchas gracias.